Saldo Blanco es el que se tuvo durante este fin de semana santo, lo que se logró gracias a que los ciudadanos se comportaron a la altura y disfrutaron de días de azueto con la familia y en total tranquilidad. Es muy motivador el hecho de que haya una continuidad relacionada con la seguridad. ¿Y sabe una cosa? Fue Saldo Blanco. Fue Saldo Blanco y eso le permite o me exige a mí felicitar a la comunidad por su comportamiento. Pequeños incidentes nada más de riñas, interfamiliares, cosas por el estilo, pero ninguna situación que tenga una situación de trascendencia. Así que felicito a la comunidad y sin duda alguna, las medidas preventivas que hemos estado promoviendo muchísimo, nos ayudan muchísimo a que la gente se concientice y evitemos situaciones de mayor trascendencia. Saldo Blanco. ¿No hubo parquesas tampoco en cuanto accidente, señor, en las áreas de recreación? Nada, nada. Hubo pequeños pleitos interfamiliares o vecinales, pero no pasó de ahí. Todo controlable. El operativo de seguridad pública fue muy intenso y coordinado con dependencias de los tres niveles de gobierno, ya que fueron según el cálculo alrededor de 30.000 familias las que salieron del casco urbano con destinos variados, como el vellotoso, mascareñas y hasta la orilla de la carretera. Hubo lleno total en todos los centros recreativos, mascareñas, el vellotoso, a un costado del hotel Estrella Dorada. Hubo mucha, hubo, se puede decir que tuvimos exceso de familias que salieron a pasear, pero eso a nosotros en lugar de cansarnos nos da gusto de ver que las familias ya salen con confianza a las calles, a los paseos recreativos. Quiero aprovechar para agradecer a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía de Nogales, porque se obedecieron a la perfección todos los señalamientos y todas las indicaciones de tránsito y de policía. Se pudo observar que a pesar de que había cerveza y comida y todo, fue fiesta, pero respetaron todo el reglamento de policía y tránsito. Pero dentro de la ciudad no se desatendieron las necesidades y también se transcurrió en calma. Solo este domingo por la noche se presentó el robo a una casa habitación, pero se recuperó la materia y se detuvo a los presuntos responsables, por lo que las acciones se consideran exitosas. Estuvo la policía turística en todo el comercio, las demás delegaciones, porque hubo un movimiento también ciudadano dentro de la ciudad. Se vio mucho, mucho... ¿Villacruz? Gracias. 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 Gracias.